¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a la jungla! Bienvenidos a la jungla, bienvenidos a la hansineta, bienvenidos a una nueva temporada de este canal de YouTube. Como siempre, los que me habéis seguido todos estos días en la vía, llevo muchos días trabajando, bastantes, pero siempre me espero al parón hacer vídeos como un loco porque si no moriremos todos. Y ahora que ya ha pasado el parón y que han pasado las primeras 5 jornadas, no quiero rimas, Polirincón, si estás viendo, 5, no 4, no 6, 5 jornadas de liga, hay muchas cosas de las que quiero debatir con vosotros y compartir, os leeré vuestros comentarios y quiero que me digáis lo que pensáis porque yo estoy hiper mega ilusionado, estoy a un paso de saltar, o sea, por aquí por el balcón y aterrizar en canaletas celebrando ya todo. Es que me da igual que gane títulos o no, o sea, quiero celebrar que el Barça juega bien a fútbol, que es una cosa increíble, que a mí me habían dicho que era imposible, ¿sabes? Porque con, claro, no está Guardiola y a mí 84 tertulianos y 554 catetos de Twitter me decían que es imposible aspirar a jugar un poco bien a fútbol, que eso ya no volverá, porque claro, pues tú vives en otra época, no sé qué. Bueno, los que me habéis seguido desde la jornada 1, la jornada 1 lo dije, dije estoy enganchadísimo, entregadísimo la jansineta. Ojo, eso que la pretemporada no pintaba bien. Otra muestra más de lo que digo siempre, que es que las pretemporadas no valen para absolutamente nada, pero la pretemporada fue bastante cutrilla, empezó, fue de más a menos, empezó más o menos bien, hay un partido contra el Madrid que está bien y tal, contra el City, y luego ya va bajando, bajando, hasta llegar al punto nefasto del Gamper, que fue precisamente contra el Mónaco, el próximo rival, que fue bastante horrible el Barça, no jugaba bien y no ganaba. Pero empezó la liga y solo la jornada 1, solo ver cómo el Barça, no solo jugaba bien, era vertical y era protagonista, sino que hacía los cambios lógicos, no había estridencias, no había, o sea, no había, oh, qué gran solución táctica, un cuadrado, no, 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 o sea, el tío 4-2-3-1, cada puto partido hace 4-2-3-1 y le funciona de cojones, funciona muy bien, no hace inventos, los cambios son los racionales, los que haríamos todos, no hay una sola sustitución que digas, pero esto por qué, pero esto no sé qué, o sea, es un cambio tan bestia, o sea, es lo que pasa, lo que estamos viendo en estas 5 primeras jornadas de liga es lo que pasa cuando cambias a un entrenador muy culé por un entrenador muy bueno. Bueno, a mí ya me perdonaré y soy un tío raro, pero yo prefiero que la gente sea buena, me da igual que, oh, es que Laporta dijo, no, es que le miré a los ojos a Xavi y vi que era muy culé y me puse a llorar y tal, me da igual, yo quiero que sea buen entrenador de fútbol y este tío es un gran entrenador de fútbol, luego funcionará, no funcionará, es muy pronto, hay que esperar para juzgar, para ver partidos grandes de Champions, pero Girona era un partido de Champions, era un rival que aunque ha cambiado muchos fichajes y ha cambiado muchos jugadores, el 50% de su once inicial es diferente respecto al año pasado, no está Sabiño, que para mí era el mejor, no está Dobrik, bla, 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 bueno, el Girona no era lo del año pasado, pero es que era un partido de Champions, que es importante, nos metió 8, 8, 8, hemos pasado de que nos metiera 8 el año pasado a yo hoy estar, si veis el vídeo del domingo, hoy, estar en el minuto 50 pensando, ¿qué voy a sentar? ¿a Daniel Almo o a la Minyamal? pero sentadlos ya para descansar, o sea, así de sobrado voy, así de sobrado voy, eso es lo que me ha generado Hansi Flick, es la noche y el día, es una bofetada en la cara de todos los que decían que no era problema de entrenador, que cambiando una pieza como Xavi no se iba a solucionar nada, que esto es que claro, que el club iba a la deriva, si ya lo sé que el club va a la deriva, a nivel directivo, a nivel de institución, es un desastre, pero no me digas que los entrenadores no son importantes, el próximo que me diga que un entrenador no es importante, no, los entrenadores no son importantes, que yo he visto a los mismos jugadores, yo he visto a Thierry Henry, entrenado por Raikard, entrenado por Guardiola, no tiene nada que ver, nada que ver, la misma edad, el mismo jugador y tal, yo he visto muchos futbolistas cambiar de la noche a la mañana, de la noche al día, viendo, dependiendo de quién estuviera en el banquillo, el mismo jugador, el mismo sueldo, la misma motivación, los mismos títulos en juego, todo igual, solo por cómo un entrenador le motivaba o le situaba, simplemente le retocaba una posición en el campo, un consejo, un estado de ánimo, todo, el trabajo físico que se hace ahora mismo, o sea, es que, ¿cuántos jugadores más van a salir a decir que antes no se, a venir a decir, no lo dicen así abiertamente, pero que antes no se entrenaba físicamente, no se trabajaba tanto como ahora? ¿Cuántas más indirectas va a haber a la época Xavi? Ojo, que es una cosa que Xavi también hacía, como jugador, yo le recuerdo rajar de que con el Tata Martino no entrenábamos y ahora este año sí y tal, o sea, que sabe mal tener que mirar hacia el año pasado, pero es imposible de evitar y es así. Voy primero al partido de hoy y luego voy a una serie de cosas que tengo acumuladas del verano, que las he dicho en la radio, en la tele, en Twitch con Rubén Martín y en Twitter y tal, pero que aquí en el canal no lo había dicho y quiero comentarlas. Pero primero al partido de hoy. El Girona, mira que Mitchell lo veía claro, porque en la, os lo juro, no sé si lo habéis visto, pero en la entrevista pre-partido, la que le hace Isabel Forné antes de empezar, si la entrevista dura 10 minutos, durante 9, no exagero, durante 9, está Mitchell hablando de la presión, que le daba mucho miedo, le preocupaba mucho la presión del Barça porque es altísima, es muy arriba, es muy peligrosa y tal, y que nosotros vamos a intentar hacerla la misma e intentar que el Barça corra hacia atrás en vez de hacia adelante. Bueno, no lo ha conseguido, pero es que los goles, o sea, el hambre que tiene, además de que ha contratado un chef y que ahora sabe hacer nuggets y no sé qué, y que se quiere comprar un pulpo y todo esto, pero, por favor, no compréis animales, adoptad, y los pulpos no, dejadlos en paz, dejadlos... Miraos el documental de Netflix y entenderéis por qué digo que los dejéis en paz y dejadlos en el mar y no toquéis los cojones. Bueno, aparte de eso, aparte del chef y de los nuggets y todo lo que ha contado Elena, tiene mucha hambre la niña mal y presiona, esa presión que veía Mitchell se traduce, sobre todo en el gol, en la pérdida de David López. Ahí es una pérdida grotesca o, bueno, grosera, pero es que la min está muy bien, está muy bien la min. Es que la min está en un momento, porque hemos repetido 90.000 millones de veces que tiene ahora ya 17 años, tenía 16 cuando empezó a destacar, pero para mí la gran diferencia con Messi, que obviamente es mejor Messi y va a ser imposible que tenga ni, yo creo que ni tres cuartas partes de la carrera de Messi, pero os digo una cosa, hay una cosa, hay un aspecto en el que la niña mal gana a Messi con esta edad. Que es la importancia y la jerarquía que tiene en el juego, y esa no es culpa de Messi, pero es que Messi cuando empezó a irrumpir, estaba Ronaldinho, estaba, bueno, estaba Samuel Eto'o, pero estaba Iniesta, estaba Busquets, o sea, era un Barça, bueno, Busquets igual no, pero bueno, estaba Iniesta, estaba Xavi, estaba Rafa Márquez, había gente de mucha jerarquía y mucho peso. Aquí, no, o sea, jugadores del talento de la MIM, en el que, o sea, sí, está Lewandowski y está Pedri y tal, pero es que la MIM, todos los balones, mirad el partido de hoy, todos los balones pasan por él, todo el peligro lo genera él, todo nace de sus botas. Yo, de verdad, respeto y entiendo que le den el premio de mejor jugador del mes, que se lo han dado a Rafinha, y que en la Fantasy, el primero con más puntuación, sea Rafinha. Pero yo te digo, os miro a los ojos y os digo, y decidme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no, el mejor jugador de la Liga, con diferencia hasta ahora, es la MIM Jamal. ¿Me da igual? No me da igual, lo disfruto y lo aplaudo y lo agradezco, pero es decir, no importa que Rafinha me tira tres goles y diera una asistencia, que yo lo sé que es muy llamativo el día del Valladolid. Pero si os gusta el fútbol, que no hace falta ni goles ni ocasiones. Tú te sientas a ver los movimientos, la relación con el balón y la relación con el compañero de la MIM y la de Rafinha y la de cualquier otro, y yo te digo, es descarado, y te meto a Vinicius, a Mbappé y a todos. Obviamente que Mbappé en general es el mejor jugador. Pero en estas cinco jornadas, el mejor jugador de esta puta liga, y no sé si del continente, no lo he visto todo, de la Premier veo el Arsenal, veo algún partido suelto de la Juve, pero no veo mucho Italia, no lo sé si es el mejor jugador de Europa en estado de forma, pero ahora mismo, estas cinco primeras jornadas que ha hecho la Miña Mal, no las ha hecho nadie, nadie que yo haya visto. Ni Rafinha, ni ningún otro compañero del Barça, ni ningún jugador del Atleti, ni ningún jugador del City, ningún jugador del Arsenal, digo equipos que sé porque los veo cada semana, ni ningún jugador del Madrid. De estos ya os lo aseguro que no, y son algunos de los mejores de Europa. Entonces, la Miña Mal es ahora mismo, no sé cuánto va a durar, a lo mejor en dos meses ya no lo es, pero ahora mismo, por estado de forma, en el termómetro, la fotografía fija, exacta, concreta de este momento, es el mejor jugador del mundo. Ahora mismo, en estado de forma, es el mejor jugador de estas últimas cinco jornadas. Y eso se ha visto, repito, en el campo hoy contra el Girona. No es el único, ha estado muy bien Valde. Valde no es Alfonso Davies, pero cumple esa función que tenía Hansi Flick para Alfonso Davies en el Bayern, que nos hizo la vida imposible. Está a años luz de la calidad de Davies, pero joder, es un puñal entrando por la banda izquierda. Luego se ha ido apagando Valde, no ha acabado muy bien, pero ha empezado muy bien el partido, como un tiro. Es que han estado bien casados, casados ha dado un pase, el pase que le da casado a Pedri es medio gol. Medio gol de Pedri es el pase de casado, que ya ves tú, que es un jugador que teóricamente, no, pivote, guardar la posición, tal, tal, no sé qué, equilibrar el equipo. No, no, el tío ha dado un pase de gol en profundidad, en vertical, que seguramente lo hubiera, al revés, nos hubiera sorprendido menos si lo da Pedri, pero lo ha dado casado a Pedri. Y a todo esto maravilloso que estamos viendo, que le puedo sumar muchas cosas, ¿verdad? Le puedo sumar un nivel de Koundé que no es el que tenía el año pasado. Lewandowski hoy no ha brillado mucho, pero estos cinco partidos están a un nivel años luz por encima del año pasado. Entonces, vas sumando y dices, no puede ser casualidad que la mejor versión de Lewandowski sea con Flick. La mejor versión de la Minyamal, que ya estaba muy bien con Xavi, pero la mejor versión de la Minyamal es con Flick. La mejor versión de Rafinha, descaradamente, es con Flick. La mejor, o sea, vas sumando, y no puede ser casualidad que todos estos jugadores, su peor versión fuera el año pasado, o sea, el año pasado estaban en su peor versión, y este año están en su mejor versión. ¡Qué casualidad! Y lo único que ha cambiado, la única pieza que ha cambiado es el entrenador. Ah, no, pero a mí me dijeron que no, que con cambiar el entrenador no era suficiente, no pasaba nada, no iba a cambiar nada, no tienes ni puta idea, el Barça no va a volver a jugar bien nunca, tal, no sé qué, no es problema de Xavi, no es problema de Xavi, no es problema de Xavi. Todas las viudas y los amigos y los lamesables y los abrazafarolas que hay, que en el periodismo hay muchos, y en el periodismo deportivo más, todas las viudas de Xavi y los amiguismos y las cosas que se pagan con entrevistas y con noticias, y con noticias y todas estas cosas que funcionan, te intentan hacer quedar a ti en una... No, es que... ¿Y ahora dónde están? Deben estar escondidos en una cueva, porque es que el cambio es radical. ¡Ojo! Repito, son cinco jornadas. Todos estábamos también muy ilusionados con Xavi, yo lo reconozco, los primeros partidos de Xavi fueron bastante mejores, pero es que esto lo he dicho siempre, lo vuelvo a decir, que los de Koeman, bastante mejores, porque hay grados. O sea, Xavi no era una entrada para el Barça, pero era mejor que Koeman, obviamente. Entonces, lo que estamos viendo de Flick, aunque se tenga que confirmar con lo que queda de año, yo ya me doy por satisfecho, por orgulloso, es que estoy orgulloso de ver jugar al Barça. Hostia, me seguís en este canal desde hace muchos años. ¿Cuándo me habéis visto a mí orgulloso de ver jugar al Barça? Es que no pasaba desde el Barça de Luis Enrique, 2015. Se ganó el triplete, Hace diez años de eso. Hace casi diez años que yo no digo que estoy orgulloso de ver jugar al Barça. Y esa verticalidad, ese ir, sobre todo, lo más importante, si tiene que quedar solo un titular de este vídeo, es lo que más me gusta de este Barça, es lo que más me jodía de los Barças anteriores, incluyo a Koeman, a Valverde, a Xavi, a Setién, a todos estos, es que con el 1-0, especular, poner el freno de mano, venga, vamos a atacar el baloncito aquí, venga, vamos a... No, no, no ataques mucho. Valverde era muy de eso. Y Xavi también, ¿eh? Ahora, como gano 0-1, ahora me pongo a mamonear, a mamonear. Y este equipo de Flick, porque es alemán, y porque es un rodillo, y porque va como con el Bayern, que nos metió 8, va con la cabeza, lo que va, este equipo, y se vio, aunque no metiera tantos goles, se vio en Mestalla, se vio contra el Atleti Globo, y se vio, obviamente, donde más se vio es contra Valladolid, pero se ha visto en todos los partidos, que cuando mete el primero, va por el segundo, lleva dos, va por el tercero, lleva tres, va por el cuarto, lleva cuatro, no levanta el pie del acelerador, y eso tiene un mérito brutal, y físicamente, están como motos, y la presión asfixiante, era el minuto 41, y estaba la presión asfixiante, igual que en el minuto 1, entonces, luego es verdad, que ha bajado un poco, claro, son seres humanos, en los últimos 15, 20 minutos, ha bajado un poco, pero es que, el Barça, ¿cuántos años hacía, que yo no veía un Barça, que metía el primero, iba por el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, eso no ha existido, no ha existido en las últimas dos décadas, casi. Y a todo esto maravilloso, que estoy relatando, ojo, apuntad, a todo esto maravilloso, que estamos relatando, le falta, no os lo perdáis, Gabi, Araujo, y De Jong, muchos más, Eon Sufati, no sé qué, pero, te hablo de tres titularísimos, de los últimos años, tres líderes, o dos líderes y medio, del equipo, entonces, ¿os imagináis, cómo puede ser este rodillo, si entran estos tres y funcionan? O sea, quito a Íñigo, quito a Casado, que está muy bien, pero bueno, lo puedo quitar, pues no vas a quitar a Pedri, meto a De Jong, meto a Gabi, meto a Araujo, tú imagínate esto, imagínate esto, es que no tengo nada, que no me haga pensar, que no puedo ver las mejores versiones, de esos jugadores, porque, repito, si la mejor versión de Rafinha, ha sido con Flick, la mejor versión de Lewandowski, es con Flick, ¿por qué no puedo pensar yo, que va a volver, la mejor versión de Frenkie, De Jong? Seguro, seguro que le conoce, le tiene estudiado, es más de las grandes jugadoras de Europa, se ha enfrentado a él, en el Ajax, en el City, seguro que Hans Flick conoce a la perfección de De Jong, ¿por qué no puede sacar la mejor versión de Frenkie De Jong? ¿Por qué no puede sacar la mejor versión de Araujo? ¿Por qué no puede sacar la mejor versión de Gabi? Tú imagínate este equipo, que es un rodillo, que lleva 15 de 15, que va líder, destacado y tal, le sumas a esas tres bestias, es que son tres bestias, De Jong sé que despierta más duda, a mí me encanta, estoy enamorado, pero sé que es un jugador que a veces ha sido mediocre, que yo he tenido también dudas, y que sí, sí, es un futbolista que tiene que dar más, pero los otros dos son dos bestias ya físicas, diferentes, uno por envergadura, el otro por corazón, pero Gabi y Araujo son dos bestias físicas, y De Jong es una bestia con balón, de finura, de inteligencia, de clase. Tú imagínate esto sumado a lo que estamos viendo, a este Rafinha, a este Pedri, a este Lewandowski, sobre todo a Estelamín, súmale todo esto, es que es brutal, es brutal lo que podemos ver, lo que podemos llegar a disfrutar este año, aunque perdamos, me da igual, no me da igual, quiero que el Barça gane, pero lo que vamos a disfrutar este año viendo jugar a fútbol, cosa que repito, me habían dicho, me habían asegurado que era imposible, porque eso no iba a volver y tal. Yo solo le puedo criticar dos cosas, bueno, hoy solo le puedo criticar una cosa al partido del Barça, que ha sido perfecto, la única, que es que la he dicho en el descanso, no, la he dicho cuando ha marcado el tercero el Barça, y la he tuiteado y la he dicho en la radio, y la vuelvo a decir ahora, es que yo en el minuto 50, pero yo porque soy yo, hubiera sentado, o sea, cuando Dani Olmo mete el tercero, yo hubiera sentado a Olmo, que tiene molestias, y después lo hemos visto, que se ha tenido que sentar, y a la Min, rollo, oye, nos vienen 7 partidos en 20 días, no sé cuánto, en 18 días 7 partidos, algo así, es una puta locura lo que se nos viene encima, yo no quiero que se lesione a nadie, la Min, repito, que es el líder del juego, que todo pasa por él, yo sentaba a la mina al minuto 50, la única pequeña mini crítica, o mini queja que puedo hacer, o sea, imaginaos, de todos los que decíais, eres un negativo, antibarcelonista, ahora qué, estoy haciendo un vídeo de, no sé cuánto llevo, 20 minutos, no he dicho nada negativo, no he dicho nada negativo, qué, soy muy malo, soy antibarcelonista, no coño, es que hay un buen entrenador en el banquillo, joder, no era tan difícil, hay un buen entrenador en el banquillo, cuando hay un buen entrenador en el banquillo, se dicen las cosas, y cuando hay un mal entrenador en el banquillo, se dicen las cosas, a los que son del Madrid aplauden, qué bien, qué barcelonista más objetivo, en realidad lo que les gusta, es que esté rajando del Barça, y los que son del Barça me odian, y me quieren tirar piedras, y en realidad lo único que les molesta, es oír la verdad, y ahora es al revés, ahora seguramente en Madrid dirán, este tío se está flipando, porque en la jornada 5 ya está, bueno, vale, y los del Barça dirán, qué bien, qué bien, bueno, claro, pero es lo que hay, el trabajo del periodista, no es animar, que esto, hay mucha gente que lo tiene entendido mal, y hay que educarla cada día, no es animar al Barça, ni defender al Barça, ni hacerlo todo, para que el Barça vaya bien, no, 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 al revés, el trabajo de un periodista, es contar lo que pasa, ya está, yo tengo que defender a mi oyente, a mi viewer en YouTube, a mi lector cuando escribo, y a mi espectador de televisión, cuando hago tele, ya está, ya está, claro que quiero que el Barça vaya bien, pero es que a lo mejor, lo mejor para que el Barça vaya bien, es contar las verdades, y decir lo que pasa, bueno y malo en el campo, en la directiva, etcétera, entonces todo el negativo que yo tenía cada puta semana, del Barça de Xavi, del Barça de Koeman, del Barça de Valverde, mirad ahora, es un vídeo de 23 minutos, y lo único pequeño minicrítica que le haría yo, es, oiga, yo, a lo mejor yo, espero no equivocarnos, y no tener que lamentarlo, yo hubiera sentado a la niña mal, porque me da miedo, la niña mal y Dani Olmo, me dan miedo, 18, o sea, 7 partidos en 18 días, a mí, pero me puedo equivocar, veremos, ojalá que sí, y la otra minicrítica que le hacía en la jornada 1, es, ¿por qué pones a Ferran de titular? Pero bueno, mira qué rápido lo ha pillado, mira qué rápido se ha dado cuenta Hansi Flick, de que Ferran Torres es una pieza que igual, se la podía ahorrar, claro, lo ponía, porque no, todavía no podía poner a Dani Olmo, en cuanto ha tenido a Dani Olmo, lo ha sentado, yo, incluso sin Dani Olmo, hubiera puesto a Pau Víctor, o cualquier otro, pero vale, entiendo que lo pusiera, fíjate que ahora ya, no lo ha puesto, en dos partidos seguidos, y en este llega, y nada más llegar expulsión, o sea, otra gran actuación de Ferran, pero bueno, capítulo aparte, no voy a, no voy a hablar de eso, porque repito, residual, ¿veis? Cuando una cosa va bien, estas son anécdotas, las cosas que van mal, antes era al revés, todo el puto partido era horrible, y había anécdotas positivas, mira qué bien Gaby este balón, oye, la niña mal es muy bueno, oye tal, y se decían, y se contaban, y se hablaban, pero eran pequeñas, pequeños oasis, nunca mejor dicho en estos días, en el desierto, pequeñas islas, en un mar de dudas del Barça, y ahora es al revés, ahora hay pequeñitas cosas que podrías mejorar en una globalidad brutal, acojonante y aplastante, y apustuflán, como decía, como dice mi amigo Jordi Rubirola. Entonces, hemos pasado de que el Girona te metiera 8 el año pasado, ahora en el minuto 50 o 60 pedir, oye, a ver si, es muy desobrado, yo lo reconozco, pero a ver si siento a Olmo, o a Flick, no, Flick ya está sentado, Hans Dieter Flick, Hans Sinatra, a ver si siento a Olmo, o a la min, no sé, o sea, este es el cambio bestia que ha habido, y ya aprovecho y tiro para atrás, Dani Olmo, o sea, las dos, bueno, desde que el Barça lo pude inscribir, o sea, por favor, yo era de los que pensaba que Dani Olmo era un fichaje populista, porque se notaba mucho que tú querías fichar a Nico William, no has podido y has traído a Dani Olmo, pero Dani Olmo, la verticalidad, y el rendimiento, y tener la portería en la cabeza, el día que salió, envió dos balones al palo, o sea, es un futbolista que le puede dar muchísimo al Barça, el fichaje para mí es Flick, el fichaje del verano para mí es Hans Dieter Flick, y lo dije el primer día, y luego todo el mundo se ha sumado, se ha subido la Hansineta, que luego, como todas las flagonetas, todas se pueden acabar despeñándose por un barranco, o sea, eso está claro, pero yo, a mí no me importa despeñarme o no despeñarme, yo lo que, yo disfruto subiéndome o no subiéndome a furgonetas, porque me identifico con el juego o no me identifico con el juego del equipo, entonces, yo veo a Flick y yo digo, hostia, este es el Barça que yo quiero, ya está, puedo aspirar a más, si me pongo estupendo, a más elaboración de juegos, pero es que no lo necesito, yo quiero un Barça protagonista, ofensivo, y que no se rinda, que no especule, que no sea cobarde, esa es la palabra, en una palabra sería, cobarde, Winston, cobarde, así ha sido el Barça muchos años, y con Flick es valiente, un día le saldrá mal, porque no va a ganar todos los putos partidos, un día le saldrá mal, pero supongo que no le saldrá mal por cobardía, le saldrá mal, pues mira, el rival ha sido superior hoy, me he equivocado en este detalle, no sé qué, pero voy, voy a por el partido, cuántas veces el Barça no ha ido, cuántas veces el Barça ha salido con cuatro goles de ventaja contra la Roma, el Liverpool, no sé qué, y ha ido para atrás, cuántas veces el Barça, y esto es otra película, por eso el otro día le decía, decía de Víctor Font, que no entiendo a Víctor Font, Víctor Font que es un tío que me parece muy sensato y que hay cosas en las que estoy muy de acuerdo y tal, pero ha estado con un Barça horrible, el club sigue igual de horrible, pero hablo del equipo, que aquí ya sabemos que el equipo al final es el que sustenta al club, es triste, pero es así, entonces, ha estado con un Barça horrible, que perdía contra el Barbastro, que jugaba mal a fútbol, que iba cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, o sea, ha tenido el Barça en situaciones horribles y no ha dicho nada, todos decíamos, hostia, qué oposición más silenciosa, no aparece, falta alguien que no decía nada, y ahora que el Barça está jugando bien a fútbol y todo el mundo enamorado, encantado, ahora sale a decir, oiga, Laporta, ¿puedes repetir elecciones? Tía, me parece estratégicamente para él, por su bien, muy mal, o sea, una cagada tremenda para su propio bien y su propio interés, porque es que además Laporta dirá, ¿sabes qué? Me has dado una buena idea, señor Font, voy a adelantar las elecciones y las gano porque el Barça va bien y sigo contra él, entonces, es muy poco inteligente y muy poco estratégico a nivel de comunicación, la verdad, alguien le debería haber dicho al señor Font, que además se dedica, o como mismo es empresario del sector de la comunicación, que esto es surrealista, o sea, el Barça estaba perdidísimo hace cuatro o cinco meses, el adiós de Xavi, ahí sí que era un momento para gestionar la oposición, o sea, el adiós de Xavi fue horrible, patético, ahora sí, ahora no, todo el paripé y tal, ahí había muchísimos culés, el 90% de los culés y socios cabreados y desorientados y necesitaba alguien que los liderara y ahí, coño, no apareció nadie, nadie dio un paso al frente, ni Víctor Font ni nadie, le envió una cartita, no sé qué, y ahora que el Barça va bien, ahora venimos aquí a pedir elecciones, no va a funcionar, esto obviamente, el club va a seguir por su camino y Víctor Font ahora queda un poco ridículo para mi gusto, siendo unas ideas que seguro que son razonables y en las próximas elecciones si fuera Laporta contra Font yo preferiría que ganara Font, pero ahora mismo no toca, o sea, el momento, el momentum lo ha perdido ya Víctor Font y afortunadamente en lo deportivo, ya veremos si también en lo social y económico, pero en lo deportivo las cosas van como un puto tiro, van como un cohete, una muestra más, repito, de que las pretemporadas no valen para nada porque la pretemporada fue horrible y ahora el Barça va lanzado, joder, se nota que no he hecho ningún vídeo en todo el verano, estoy hablando y podría hablar, ahora mismo, os podría hablar del competidor, del Madrid, de cómo estoy disfrutando con lo que está pasando con Vinicius, que ahora todo el mundo, todo el mundo se da cuenta de lo que algunos dijimos y nos llamaban racistas por decir que es que es uno de los peores deportistas y tiene uno de los peores comportamientos de la historia del fútbol que he visto nunca, pero, claro, cuando haces la contra del Barça y te quejas, ah, racista, no sé qué, antimadridista, bla, 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 hace contra España cuando el tío va a la CNN a decir que le quiten el Mundial a la España, no, España no es racista, pero ¿sabes qué? Que le quiten el Mundial a España, que no lo haga, coño, ahí todos, todos, y a muchos fachas les explota la cabeza porque no saben, hostia, ¿qué hago? ¿defiendo a España o defiendo a Vinicius? Bueno, todos se dan cuenta de lo que es Vinicius, por ejemplo, del lío que tienen futbolístico con Mbappé, que yo creo que lo van a arreglar, el Madrid ayer o antes de ayer si veis el vídeo en lunes, un par de palos o tres palos la Real, ganó de penalti, pero yo creo que el Madrid va a acabar de ensamblar en algún momento la máquina y se van a entender, esto es como cuando Lebrón fue a Miami, los primeros meses eran horribles, luego ganó Anillos, bueno, entiendo que con Mbappé encontrarán el camino de hacer que todo funcione, pero bueno, ahora mismo el Madrid no carbura, o sea, ahora mismo, si hablamos de juego, el Madrid no pinta nada bien, ahora mismo todos los que decían, empezando por Xavi, que era imposible, que no había ni que salir al campo a competirle al Madrid porque el Madrid fichaba a Mbappé y ya estaba y teníamos que bajar la persiana todos de la temporada y yo dije, bueno, oiga, que el Madrid va a ser mejor con Mbappé seguro, yo creo que el Madrid va a ganar la Champions con Mbappé, ya te lo digo ahora, pero, ¿cuántas veces el Madrid y los Galácticos se ha dejado de ganar ligas porque estaba centrado en la Champions? O sea, ¿está pasado? ¿Por qué no puede el Madrid mientras está despistado viendo a ver cómo encajo este, de qué juega el otro, Rodrigo se ha enfadado, no sé qué tal, coño, el Barça ya se ha llevado 15 puntos y ya el trabajo hecho. Entonces, estas cosas las que hay que vigilar, tío, que hacemos juicios de valor realmente ridículos, ridículos. Repito, creo que van a encontrar manera, pero está en el tejado de Ancelotti esto, porque Ancelotti, muy fácil ser un buen entrenador cuando hay carencias porque no hay nada que hacer, o sea, pero ahora tiene que gestionar la abundancia, ahora le sobran jugadores, a ver, porque cuando el que se cabrea era Abraham o Arda Guller, no pasa nada, pero ahora el que se cabrea Rodrigo, o Vinicius o Mbappé, porque no lo pones donde quiere, en la banda, en el centro, ahora veremos si Ancelotti es tan buen entrenador, ahora es cuando le pagan, o sea, el sueldo que le pagan a Ancelotti es para esto, porque yo lo que dijo el otro día de, no, bueno, es que levanten la mano y piden el cambio, coño, así entrena mi abuela, o sea, me estás diciendo que no puedes ni decidir tú cuándo hay que hacer descansar a un jugador, o sea, es tremendo, vamos a ver lo que pasa entre el Madrid y el Barça en esta liga, porque va a ser muy divertido, y ya está, no os doy más la vara, he hablado de Víctor Font, de Vinicius, de Mbappé, de Ancelotti, pero sobre todo, el 99% del vídeo, de Hansi Flick, la gran novedad este año, lo que cambia un equipo por cambiar solo, entre comillas, a un entrenador, dejadme en los comentarios lo que queráis y nos vemos como siempre, y este año, mucho más que nunca, la ponga. ¡Gah!